Bueno, lo decíamos, en el día en que se cumplen 10 años de las peores inundaciones en Santa Fe, las sufridas en el año 2003 en la capital de nuestra provincia, hoy también se reúnen los inundados de la ciudad de Rosario. Del 19 y 20 de diciembre del año pasado, que la pasaron muy mal, que muchas veces fueron al Consejo, pero que no les convence, las medidas que se toman por parte de la Municipalidad de Rosario. Y una vez más están reunidos en un bar de Fisherton, y allí estamos con Gaby Peralta. ¿Cómo estás Gaby? Buen mediodía. Buen mediodía. Y comentamos que la convocatoria era en realidad para todos aquellos que habían padecido las inundaciones en algún momento. Y en este sentido, se han acercado también vecinos de Pérez, de esta localidad vecina a Rosario. Y además, por supuesto, están los que ya conocemos de Fisherton, que se vienen movilizando desde diciembre pasado. Con un reclamo claro, ¿no? Llegar, por un lado, a un resarcimiento económico, tanto del municipio como a la realización de obras por parte de la provincia. Anunciaron que el próximo jueves marcharán hacia Santa Fe. Vamos a hablar con ellos para preguntarles sobre los reclamos. En este sentido, ¿cuál es el pedido que quieren hacer con esta movilización hoy? Bueno, nosotros nos estamos juntando vecinos de Pérez, de Roldán, Funes, 14 barrios de Rosario. En realidad somos un montón. La idea es pedir las reparaciones por los daños ocasionados y también pedir por obras de infraestructura, para que no nos volvamos a inundar. El tema nosotros, bueno, con la agrupación 16 de abril y diputado del 100% santafesino, y se hizo un proyecto de comunicación que lo aprobó sobre tabla de diputados. Ahora el senador Raceto también hizo un proyecto de comunicación. La idea es que por la ley 12.403, que es la ley del fondo anticíclico, el Ejecutivo enlargue los 100 millones de pesos que tiene para, bueno, para todas estas cosas. ¿De qué manera se debería repartir ese fondo anticíclico entre los vecinos? Bueno, no, eso es una decisión del Ejecutivo, o de cada... o los tirarán los diputados, los senadores, o no... Pero aproximadamente ustedes calculan en cuánto llegan los gastos que han debido realizar en sus viviendas, justamente en materia de obras. Mira, nosotros hemos conformado ahora, y por eso llamamos a una conferencia, hemos conformado la nueva comisión, que lo llamamos vecinos inundados de la cuenca de Ludueña, en donde va a ir sobre dos ejes. Por un lado, todo lo que es la parte de reparación de daños que hemos tenido, y por otro lado, el exigir que de una vez por todas dejen de mentir, que están haciendo esto y que están haciendo esto, y que empiecen las obras que nosotros necesitamos. Que son dos fundamentales, que en todo caso me gustaría más que lo diga la Lin que yo. Pero decir cuánta cantidad de gente, bueno, en Rosario solamente hay 16 barrios afectados. En las localidades muy cercanas, como son Pérez, Funes, Roldán, bueno, La Rocea, Ricardone, ¿cuántos? ¿Miles? El Estado se tendría que haber hecho cargo y... En Pérez nosotros tenemos 740 familias, bueno, y acá hay un problema de toda la región del sur de Rosario. Bueno, y vamos a seguir insistiendo nosotros, como la agrupación de Isaiar Ricard nos está apoyando en esto, seguir que se aplique la ley, cuyo ejercicio tiene 100 millones. Vamos a preguntarle a un vecino, por ejemplo, ustedes han padecido las inundaciones. Les preguntamos, en tu casa puntualmente, ¿cuánto has debido invertir para recuperar en cierta manera tu realidad anterior a esta lluvia? Todavía no, terminé de recuperar mi casa, las paredes se desgranan, no tengo auto, he perdido casi el valor total de un auto, tuve que cambiar los pisos, y el cálculo es, yo tuve casi un metro veinte en toda mi casa de vereda a patio, entonces todo, todo lo que se ha arruinado, pero no solo el material, sino todo lo que corresponde a un hogar donde uno ha atesorado toda su vida, y cada persona ha tenido desde 40 a un centímetro, o sea, un metro setenta, así que imaginate que es, eso debe ser un relevamiento exhaustivo en cada hogar, pero no terminás nunca, realmente lo que se ha perdido es muchísimo, y en tres horas hemos tenido la casa casi bajo agua. O sea, que cualquier resarcimiento en realidad llega a paliar mínimamente los gastos. En realidad el resarcimiento es algo justo, que nos corresponde por todo lo que hemos pedido, pero lo que hacemos hincapié es en las obras, porque si dentro de tres años nos volvemos a inundar, no vamos a volver a pedir dinero para comprar una heladera o un colchón, necesitamos obras para que esto nunca más, y que estas criaturas, las que por ejemplo están acá, que son mis hijas, no vuelvan a pasar lo que pasaron flotando arriba de un sillón, es decir, esto apuntamos a varias, no solo es lo económico también, sino es todo el impacto emocional que nos ha quedado cada vez que hay una alerta, nos ponemos en una situación muy particular. Justamente, con respecto a las obras, Hortolani es una persona que viene trabajando hace muchísimo sobre este tema y sobre algunos pedidos puntuales, te vamos a pedir de manera reducida y resumida, ¿cuáles son las obras puntuales que hacen falta para que esto no vuelva a ocurrir? Desde el 2008 anunciada, adjudicada, licitada y puesta en presupuesto. Alivador 3, el que va por calle Sorrento, una obra que tardaba cuatro años, pero ya desde el 2008 se tenía que haber empezado, hicieron solamente 35 metros, de 2.540 metros que tiene, a paso de hombre, vamos a tardar 35 años en hacerlo. El alivador 3, segunda etapa, que es la que va por calle Grandoli, que lo anuncian, hablan de mil millones, 500 millones, 600 millones, todavía no se hizo el estudio, nos siguen engañando, que vamos a ver en distintos barrios pidiendo resarcimiento de qué, el próximo desborde de Ludueña se va a llevar encima 120.000 personas, lo estamos anunciando, va a haber un crimen, no estamos sacando rama del árbol caído, estamos diciendo que va a haber culpables, que no miren para otro lado. Bien, allí entonces la palabra de Ortolani, el pedido por el aliviador 3, el pedido de otros vecinos por el tema de resarcimiento, sobre este tema nosotros hoy hablamos con Mónica Fein. Frente a una nueva convocatoria de reclamo por parte de los inundados de Fisherton, habló la intendente, señaló que lo definido por la sesión especial del consejo, está bajo resolución legal. Estén asuntos jurídicos, estamos esperando el informe de asuntos jurídicos, porque como ustedes saben, hay una discusión sobre los mecanismos de legitimidad de esa sesión y por lo tanto Asuntos Jurídicos está estudiando ese tema. ¿Cuándo estaría la resolución? Bueno, esperamos que cuanto antes posible. Descartó, sin embargo, la posibilidad de un resarcimiento municipal. Nosotros ya hemos planteado que el municipio en sí no tiene planteado, miren, hoy se cumplen 10 años de la inundación de Santa Fe, estuve con el intendente Corral, ni en los peores momentos de Santa Fe el municipio planteó un resarcimiento de parte de la intendencia, simplemente porque todos conocemos que no hay medida que tenga una municipalidad para ese camino. Pero sí hemos definido, hablando con el gobierno provincial, una comisión donde está la municipalidad, la provincia y la universidad para estudiar todos los temas que han sucedido, las posibles obras o modificaciones de obra y por supuesto he hablado con el gobernador para tener una reunión con los vecinos, la provincia y la municipalidad para poder despejar cualquier duda respecto a obras de infraestructura que puedan realizarse. El próximo jueves los 500 inundados movilizarán a Santa Fe. También el próximo jueves, pero a las 19 horas, en Córdoba y Donado, se va a realizar una asamblea de otros vecinos que también están vinculados a las inundaciones pero que se van a quedar en la ciudad de Rosario y están convocando a todos aquellos que hayan padecido una situación similar, como decían, ya no solamente en Rosario, sino también en localidades aledañas para aunar esfuerzos para obtener por un lado el resarcimiento y por otro lado la realización de obras por parte de la provincia. Bien, repetimos, Gaby, entonces, el jueves, 19 horas, Córdoba y Donado. Exacto. Ahí está. Bueno, están invitados las personas que estén interesados en participar de esta reunión. Gaby, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.